¿Qué tal Gil? Sí, pues muy bien, te platico que desde las 4 de la mañana se registró el primer accidente en la zona metropolitana de Puebla, específicamente en el Boulevard Balsequillo, a la altura del Mercado de San Francisco-Totimihuacan. Gil, un automóvil pues se impactó y prácticamente se incrustó en lo que es un local de una funeraria. En estos momentos, como lo puedes ver en las imágenes que te muestra mi compañero Alejandro Sánchez, se encuentra acordonada la zona por elementos de la Policía Municipal, quienes también están a resguardo del inmueble, ya que después del percance, pues los vidrios quedaron expuestos y pues para evitar pues algún daño con algún peatón que tenga que pasar por la acera, bueno pues se decidió acordonar la zona en tanto llegan los dueños y bueno pues se checa quién pagará pues los daños después de que este vehículo pues prácticamente se mete hasta donde está en los cajones de esta funeraria Gil. Sí, caray, qué coraje y a ver si alguno de los negocios aledaños o la propia funeraria tiene alguna cámara pues para saber exactamente qué es lo que sucedió y cómo fue que este vehículo se fue a estampar contra el negocio. Pues mira, desafortunadamente es una recomendación que damos todos los días, Cristóbal, salir de casa con tiempo, con calma, manejar con precaución y si lo hacemos también en las noches, pues que estemos en plenitud de facultades porque a veces pues también eso nos puede generar un accidente, ¿no? Y pues mira, no sabemos, no sabemos a veces las consecuencias pueden ser fatales. Se acerca una de las tradiciones más grandes de Puebla y en Canal 4 estamos listos para transmitirla hasta tu pantalla como todos los años. Es una emoción muy grande, la verdad. Y así es como se preparan rumbo a la participación de este desfile de la Batalla de Puebla. Vive y disfruta el desfile circo militar del 5 de mayo. Por tradición, aquí nos vemos. Canal 4, Televisa Puebla.